Alfonso Domenech se quedó con la pole position para el TC Mauras, la segunda para vos Alfonso, felicitaciones. Contanos cómo fue esa vuelta con la chicana esta vez, no para quedarte con el 1. Bueno, qué tal, muchas gracias. La verdad que muy contentos. Agradecido a todo el equipo Galarza, a Garradito Fernando por los motores, a todos los chicos que trabajan un montón. Y bueno, pudimos hacer una linda vuelta. Tratamos de calentar las gomas lo más posible antes de abrir vueltas, porque la verdad que hay mucho frío, el piso frío, el auto frío. Y bueno, por suerte hicimos una vuelta impecable y nos pudimos quedar con nuestra segunda pole. Parecía imbatible Gandulia, pero ¿en qué sector sentís que le ganaste y le sacaste una diferencia para quedarte con el 1? La verdad que de mi parte, arriba del auto salió todo redondito. No llegué a ver ni a hablar de en qué sector o algo fuimos más rápido, pero fue una vuelta redondita y parejita en su total. ¿El auto está contundente, crees, también para lo que va a ser las series y la carrera? Yo creo que sí. Ya de las tantas pruebas estábamos siempre pendidos ahí arriba. Así que bueno, hay que tratar de mejorar lo que nos pasó, que ya ve que largábamos primero y tuvimos un toque. Así que tratar de redondear un buen fin de semana. Bueno, ¿qué cuidados hay que tener para que salga bien la revancha esta vez? No, no. Es medio difícil analizar antes, después uno se sube y las cosas se dan como se tienen que dar. Pero bueno, nada, hay que tratar de estar tranquilo y dar lo mejor. Felicitaciones Alfonso, le seguimos en el Mundo de Sports por la 9.90. Muchas gracias.